Empezamos repartiendo la crema o el aceite por todo el pie para que esté bien lubricado. Vais a ver las zonas reflejas que vamos a trabajar. La cabeza, las siete cervicales, las doce dorsales, cinco lumbares, sacro y coxis. Empezamos trabajando por la cabeza, que es el dedo gordo de nuestro pie. Haremos círculos con una presión media fuerte. Podemos, haciendo este masaje, aliviar ciertas migrañas, cefaleas, dolor de ojos. Ahora, en las vértebras del cuello, que son un poquito más pequeñas, vamos a dar un masaje con un poco menos de presión. La presión media-baja. Podemos hacer movimientos ascendentes, descendentes, círculos. Con este masaje vamos a ayudar a todas las patologías que se refieren con el cuello, que pueden ser vértigos, mareos, tortícolis. Subtítulos García Si bajamos a esas últimas cervicales, vamos a aliviar la tensión muscular, rebajar el dolor y también todas las patologías que tienen que ver con la garganta, la tiroides, los hombros, incluso los homoplatos. Ahora trabajamos las dorsales, que son vértebras un poco más grandes, más fuertes, por lo que el masaje vamos a realizarla con una presión media fuerte. En esta zona se puede hacer un masaje generalizado, con presiones circulares, ascendentes o incluso podemos ser un poquito más minuciosos utilizando solamente un dedito y específico si se nota algún punto con más inflamación, que esté un poquito más duro y masajear justo ahí unos segundos. En estas vértebras se fijan principalmente las molestias por una mala postura al coger peso, cuando se trabaja muchas horas delante del ordenador, cuando nos duelen los brazos, también problemas respiratorios, de hígado, malas digestiones y problemas de piel, como pueden ser eczemas. Ahora trabajamos la zona lumbar. ¿Quién nos ha quejado alguna vez de que le duelen los riñones? Pues esta afirmación, aunque no es literal del todo, sí que es un dolor por esa zona. Son malas posturas en la zona lumbar. Es una zona que también puede reflejar dolor por estreñimiento, si te molesta el nervio ceático, hernias, gastritis... Si tu problema está aquí, en esto que hemos mencionado, mensajea por varios minutos hasta que la textura de la zona esté más blanda, se relaje o se caliente. El sacro o coxis es una zona muy interesante y poco trabajada de nuestro cuerpo. Es la llamada cola de nuestra columna. Personas que pasan mucho tiempo sentadas o tumbadas, mujeres embarazadas, mujeres que acaban de dar a luz, va a quitarnos un poco el dolor, la inflamación y va a hacer que todos los órganos que están ligados al coxis y al sacro también funcionen mucho mejor, como puede ser nuestro intestino o nuestro colon. Es un masaje que podemos repetir varias veces. Os aconsejo que sigáis este orden, empezando por la cabeza, siguiendo por cervicales, dorsales, lumbares, sacro y coxis. En las zonas donde notéis mayor dureza, mayor tensión, trabajáis ahí unos segundos y este masaje le podéis repetir incluso todos los días. Es un masaje que es para hacerlo en casa, es un masaje casero para aliviar ciertas molestias que puedas tener con referencia a la columna. Si quisiéramos hacer un masaje mucho más completo de reflexología podal, yo te aconsejo acudir a un especialista. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, que lo pongáis mucho en práctica. Podéis dejarme comentarios, darle al me gusta y compartir con todas las personas con las que os gustaría que os hiciesen este masaje. Si os lo terminan haciendo, me lo contáis. Muchas gracias por estar ahí otro día más y hasta muy pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!